Dicen que si compartes esta oración en siete grupos diferentes, tendrás 15 años de buena suerte en tu vida, así que no la ignores por favor. Oración al Señor de los milagros para pedir por un milagro. Hermanos, que hoy nuestro Señor les conceda el milagro que están necesitando en sus vidas. Por lo general, solemos pasar por situaciones difíciles, momentos en los que nuestra economía es crítica, donde el amor no llega a nosotros, donde tenemos quebranto de salud, entre otros problemas que hace nuestro día a día muy crítico. Por ese motivo y para que Dios nos dé el entendimiento necesario para resolver todos nuestros problemas y para que las cosas fluyan perfectamente en nuestras vidas, hoy traemos a ti esta poderosa oración al Señor de los milagros, para que Él con su enorme poder nos bendiga pronto. Realiza esta oración durante nueve días seguidos, con toda la confianza y el amor de tu corazón, con la plena seguridad, que si le pedimos con fe y creemos de verdad, muy pronto el Señor de los milagros nos ayudará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adorado Señor de los milagros, en este momento, de todo corazón y con toda el alma, me encomiendo a ti en este nuevo día, para aclamarte por tu bendita ayuda, ya que necesito con tu gran urgencia de ti, para que si es tu santa voluntad, me ayudes a resolver todos mis problemas y necesidades. Amadísimo Salvador, mi santo y poderoso Jesús de Nazaret, te pido con mucha humildad que entres en mi corazón y que cures todas las heridas de mi alma y de mi ser, pues he tenido que recorrer un difícil camino lleno de obstáculos y de piedras que me han hecho tropezar y caer una y otra vez, dejándome grandes heridas con el tiempo, pero que sé que a tu lado podré curar. Poderoso Señor, tú que fuiste capaz de resucitar de entre los muertos, te pido que resucites todo mi ser y las ganas de seguir viviendo día tras día, pues he tenido muchos días oscuros, por favor, haz que mi ánimo no decaiga, a pesar de los problemas que a diario se me presentan. Dame el poder de pisar sobre escorpiones y serpientes, para de esta manera poder avanzar con todo lo que me proponga. Mi amado Jesús, hoy te entrego lo que fui, lo que soy y lo que quiero llegar a ser, y tengo la seguridad de que nada ni nadie, ni hoy ni nunca, me podrá separar de ti, porque me amas como nadie lo hace, y por eso confieso por medio de mi palabra que vas a cambiar mi existencia de manera positiva, pues yo creo que tú eres Dios y que sólo tú eres mi Señor y mi Salvador. Hoy a ti elevo mi plegaria, bondadoso y misericordioso Señor de los milagros. Adorabilísimo Jesús, crucificado, Hijo de Dios Padre, tú que eres nuestro amadísimo hermano y nuestro Salvador eterno, porque sé que en ti encuentro refugio verdadero, y sólo tú puedes cambiar mi vida para bien. En este nuevo y bello día, mi adorado Jesús, te presento mis necesidades, para que intercedas por mí ante nuestro Dios Padre, dueño del cielo y de la tierra, y así muy pronto, llegue la ayuda que tanto necesito. En este momento, con mucha fe y seguridad, preséntale al Señor de los milagros, tu necesidad, y pide su poderosa ayuda. Poderoso Señor de los milagros, por tu santa misericordia, alivia las penas de mi corazón, líbrame de todos los males del cuerpo y del alma, aumenta mi fe, enciende mi caridad, y otórgame la paz interior y exterior, que necesito cada día, para seguir tus preceptos. Asombroso y extraordinario Señor de los milagros, confiando en tu poder y en tu bondad, te ruego que recibas esta plegaria, con indulgencia, y me concedas la gracia que tanto hoy necesito, y que con enorme confianza y fe, hoy te presento, pues tengo el convencimiento, que si tú lo deseas, y lo ves bien para mí, me lo concederás. No te alejes de mí, adorado Dios, no me dejes nunca en soledad, y por el contrario, guíame y dame fuerza, para seguir cada día adelante. Señor, ayúdame en mis problemas y dificultades, sáname en mis enfermedades y dolencias, y permite, que siempre, me pueda reconciliar con mis hermanos, si hemos tenido alguna diferencia. Mi adorado Redentor, te doy gracias por tu enorme sacrificio, por haber entregado tu vida por nosotros, para el perdón de todos nuestros pecados, y para enseñarnos, que existe un Dios verdadero, en nuestras vidas, y así tengamos la esperanza, de la vida eterna. Te ruego nuevamente Señor de los milagros, que me ayudes a cumplir la petición, que hoy yo te pido, pues realmente necesito de ti, para que se pueda cumplir ese milagro en mi vida, y yo con mucha fe, me comprometo, a hacer esta plegaria a ti, y a dar testimonio de tu enorme poder. Señor mío, en nombre de nuestra amada Virgen María, tu Madre en la tierra, y nuestra adorada Señora, en los cielos, te ruego que atiendas mis súplicas, que tengas misericordia de mí, para que muy pronto, puedas superar esta dificultad, con la que cargo hoy, y que en nombre tuyo Señor, puedas salir en victoria. Señor de los milagros, milagroso y verdadero Dios, yo confío plenamente en ti, en tu enorme poder, en que transformarás mi vida, y en que un día, al final del tiempo, si es tu santa voluntad, estaré contigo en el cielo, al lado de nuestro Padre Celestial, gozando de la vida eterna, por siempre, así sea. Ahora, realicemos el credo, un Padre nuestro, un Ave María, y un Gloria, para recibir del Señor de los milagros, las bendiciones que tanto estamos necesitando. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde ahí, ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si has escuchado hasta el final, toma 60 segundos, deja tu Amén, y comparte esta oración en 5 grupos diferentes, y en poco tiempo, habrás hecho que numerosas personas, oren a Dios, los unos por los otros. Entonces siéntate, y mira el poder de Dios, obrando en tu vida. Te invito a ver el comercial que sigue, con eso me apoyas bastante. Dios te bendiga hoy y siempre, así sea.